Volví a lo ver Bailas tu calar, amor Tan solo el mirar Con gran confusión En sí o sea, tal vez Dos amantes calvían Se ven otra vez Y ahora siento que camina en el vuelve Sola a la orilla del mar Las cartas sobre la mesa Y en millas cubiertas el cartón Ahora siento que camina en el vuelve Tanto recuentes del mar Yo solo sé que te quiero Para qué necesito explicar Yo lo conocí Mucho antes que a ti Fui mi primer amor Por el que sufrí No hay otra razón Lo sabes muy bien Tendré el corazón Mi vida también Y ahora siento que camina en el vuelve Solo a la orilla del mar Las cartas sobre la mesa Que en millas cubiertas el cartón Y ahora siento que camina en el vuelve Dándole cuentas al mar Yo solo sé que te quiero Para qué necesito explicar Y ahora siento que camina en el vuelve Solo a la orilla del mar Solo a la orilla del mar Las cartas sobre la mesa Y en millas cubiertas el cartón Y ahora siento que camina en el vuelve Dándole cuentas al mar Yo solo sé que te quiero Para qué necesito explicar Y ahora siento que camina en el vuelve Solo a la orilla del mar Las cartas sobre la mesa Y ahora siento que camina en el vuelve